Prince Bayamón 14, después en el segundo tiempo. Ahí controla el balón, Toñito Colón por detrás, se la quitó Michelo Guirita de Bobby Río. Qué bien la jugó Toñito. Y Julio Toro sigue pidiéndole que pongan presión, Bobby tiene 11 puntos. Se acercan los leones, se colocan a 4 puntos de los campeones vaqueros. La tiene Latimer, Latimer para Franklin Weston. Este para Michelo que va de 3, qué chévere, qué chévere el golpazo de Michelo Dávila. Y salió de una pantalla perfecta, primero en la línea de base y otra pantalla luego cerca del área del tiro libre. Ahí está Papote, Papote jugando frente a Georgie Torres, para Toñito que va de 3 y falla. El balón lo recupera Carlos Vázquez, la tiene Toñito. El pase y falta personal agarrando Georgie Torres. Y esta es la falta número 6 colectiva de los muchachos de los vaqueros de Bayamón, la tercera de Georgie Torres. Y el pase de Toñito Pignado, y ahí estaba agarrando Georgie Torres a Papote Agosto. Ambos quintetros han cometido 6 faltas personales, restan 6.58 de juego. Tremendo juegazo que están echando aquí en la cancha de Fajardo, Leones y Vaqueros. Y Ponce viene ahora con 4 defensas y Charles Williams. Juegan ahora Bobby Río, Chalilanauce, Toñito Colón, Papote Agosto y con un solo hombre de estatura, Charles Williams. Papote Agosto, le rajó al juego a los Leones, con 2 canastos de 3, tiradas libres, Guirita haciendo de todo un poco en el segundo tiempo. Cuando se despegaba peligrosamente el quinteto de Bayamón. Una vez más, hay problemas con los relojes de los 30 segundos. Esto sin producir en la segunda mitad, en la segunda mitad no ha producido y en el juego solamente 2 puntos. O sea, la presión, la rotación defensiva de Flor Meléndez le ha dado resultado en la noche. Y comenzó el juego con 111 puntos en la serie, 18 puntos por juego. Con el balón, la saca fuera de las líneas ahí, Toñito Colón. Charles Williams haciendo las alegaciones ahí al oficial Alvin Boria de que Prima lo estaba agarrando. Le restan 13 segundos a Bayamón para buscar el aro. Pues tempará, Michelo Dávila, la presión defensiva de Toñito. Ahí está el disparo de Michelo fallando, el remate de Prima fallando también y el reboco de Charles Williams. Bobby Ríos con el balón para Charlie que va de 3. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! El segundo canasto de 3 de Charlie Lanause. Y tiene 16, se pone con esa 4. Suena la chicharra, están deteniendo el juego. Vamos a ver dónde es que está el problema. Dónde está Alvin Boria. Dónde está Alvin Boria está pidiendo el mapa. Está bastante mojada esa área. Restando 6 minutos, 6 segundos y el disparo de Charlie Lanause. ¡Qué chévere! ¡Gulú, gulú y pa' adentro de Charlie Lanause. Tiene 16 canastos de 3 en la serie final Charlie Lanause. Al igual que Giorgi Torres que ha servido 4 esta noche. Están por ahí colocando un reloj de 30 segundos en el suelo, en la zona de Bayamón, aunque todavía no funciona. ¡Michelo con tirada libre de gol! ¡Para los vaqueros! ¡Michelo! Torna cancha. ¡Michelo restando! ¡3 minutos! ¡8 segundos! La tiene Michelo. ¡Michelo para Frima! ¡Frima! Ahí trabajando frente a Charles Williams. Sigue Frima. Saca para Michelo. ¡Michelo ataca! ¡Va de 2! ¡Michelo no mira! ¡77-72! ¡5 arriba! ¡Vaya bongo ofensiva de los Leones! ¡La tiene Bobby Río para Toñito! ¡Toñito va de 3! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere para Toñito Colón! ¡Y encontró el cadastro en la segunda mitad Toñito! ¡Cuando más lo necesitaba! ¡Poces se ponen a 2! ¡La tiene Western! ¡2 arriba los vaqueros cuando restan 2 con 22! ¡Va! ¡Inverell! ¡Inverell! Prima enfrenta a Charles Williams. Sigue Prima. Ahí va por el cristal y recibe la falta personal de Charles Williams. Cuando restan 2 con 13. Y si no me equivoco es bandera roja para Charles Williams. Su quinta falta personal sale del juego cuando falta 2.13. Este movimiento quedó atrás con el cuerpo. Se llevó a Pitt Freeman y colectivamente llegó ya la octava falta personal. Ponce, bandera roja para Charles Williams. Dos minutos, 13 segundos, restando de juego. Viene a cancha Edgar León por los leones. Ventaja de 2 puntos para los vaqueros y Pitt Freeman a cobrar 2 intentos. Emociones a Granel, tremendo juegazo este final de la temporada de 1996. Freeman cobrando el primero, 12 en la noche con 7 rebotes, una asistencia. Falló el segundo, lucha en el rebote, Westen la pierde, la recupera atrás Freeman. Se queda con ella Bayamón cuando resta. Dos minutos, tres segundos, 78.75 el juego. Bayamón tratando de revalidar el título de campeón. Ponce tratando de proclamarse campeón por cuarta ocasión en la década del 90. De Guirita, Girón Mitzi. Cinco arriba, Bayamón ataca a Ponce, la tiene Bobby Ríos. Resta 1.35. Bobby ahí con el disparo incómodo, fallando rebote de Freeman. Falta personal de Charlie Lananzo. Resta 1.30 de juego. Y esto le da la oportunidad a Bayamón de ir a la línea de tiro libre, el disparo de Bobby Ríos. Y ahí está la falta personal, según Cucho Figueroa, de Charlie Lananzo. Esto lleva a la línea de tiro libre nuevamente al equipo de los vaqueros de Bayamón, porque la falta, la quinta falta personal de Charles Wiggins, colectivamente, fue la octava para el equipo. Segundo de juego. Ahí está Papote para Bobby. Restan 37 y ahí decretan falta personal arriba. La cometió Georgie Torres. Va para la línea Bobby Ríos. Tres arriba, Bayamón. 80.77. El marcador restando 36.7. Y Bobby para dos intentos. Bobby si mete los dos tiros, acercaría de uno al equipo de Ponce. Ponce entonces tiene que venir con la misma estrategia. O sea, tratar de no cometer falta personal, todavía le quedaría, si el equipo de Bayamón utiliza los 30 segundos, 6.7 segundos para intentar un canasto. O sea, el juego está en la defensa que pueda presentar Ponce para Ponce. Mientras tanto para Bayamón, Bayamón va a buscar otra vez a Georgie Torres. 77, Ponce, 80, Bayamón. El veterano Bobby Ríos para dos importantes intentos. Cobró bien el primero Bobby. Coloca a los leones a dos puntitos. 11 en la noche con un rebote para Bobby Ríos. Cobró el segundo, uno arriba. Bayamón cuando restan 35 segundos. Jimmy Ferrer con el balón. 80.79 el juego. ¡Qué juegazo para el final de película de nuestro balón sexto, 1996! 96, restan 20 segundos. Ahí la tiene Jimmy. Les restan para tirar 10. El pase para Jimmy. Jimmy con el balón. Va con el disparo. Fallando. La tiene Jimmy Ferrer. Y hubo falta personal. De Charming la nausea. Ahí está el boxinado. O sea, Jimmy siguió su tiro porque el hombre que estaba defendiendo a Jimmy no lo marcó luego del tiro y le dio la oportunidad a Jimmy de ir a seguir su tiro y cogió el rebote. Ahí lo podemos observar y recibe falta personal. Restan 8.6 segundos. ¡Otra vez la emoción! Aquí en la cancha de Fajardo. Fallando el primero Jimmy Ferrer. 80.79. Uno arriba Bayamón. Dos puntos, dos rebotes. Una asistencia para Jimmy Ferrer. 8.6 segundos. Restando de juego. Logra colar el segundo. Dos arriba. El quinteto de Bayamón. Entra James Cepeda. Lo que hay que buscar es tratar de empatar el marcador. Ahí está Edgar para el saque. Para Bobby Río. Bobby Río atacando Bobby Río. Todo el trayecto. El pase ahí para Papoto. Papote va con el disparo. Fallando. Rebote desde el torno. Se acabó el juego. Bayamón prevalece. Bayamón prevalece. Se alza con la victoria. 81.79. 81.79. Bayamón prevalece.